¿Qué les asesinan? Estamos aquí nosotros cada año mencionándolos, mencionando víctimas, teniendo aquí un letrero con sus nombres. Miroslava, te extrañamos. Ricardo, Cecilio, Armando, que no cedieron al espacio del engaño. Se topan con las balas de la corrupción, de la incompetencia, de la ineptitud y lo peor, lo peor de todo, queridos amigos, de la impunidad. El periodismo ya no es el mejor oficio del mundo, como lo definió en 1996 en una conferencia ante la CIP uno de los mejores periodistas del mundo, el entrañable Gabriel García Márquez. El periodismo se ha convertido en el oficio más peligroso del mundo en México. Todos podemos ser la foto de una persona que está tirada en la calle escurriendo sangre. Lo peor es que nadie sabría quién nos habría hecho posar para esa foto. En estos días de plomo, estos verbos, atemorizar, acallar, silenciar, persiguen a los periodistas de México. La palabra contra el silencio no es otra cosa que la civilización contra la barbarie. Gracias. Gracias por ver el video